La vaga estudiantil a nivel de universidades empezó ya ayer, será indefinida hasta que consigamos lo que estamos pidiendo y esto también es una manera de enlazarlo. Es una iniciativa que ha salido de un colectivo que se ha creado hoy a las 5. Tenemos la primera asamblea, así que a las 5 ya habrá ciertas directrices que se decidirán entre todos los que estamos aquí y todas. La idea es quedarnos aquí hasta conseguir los 5 puntos que se hicieron en el manifiesto. Básicamente es la libertad de los presos, que podamos manifestarnos y que podamos tener un futuro digno para la juventud, porque ahora mismo no lo tenemos. Las últimas semanas, cada día, se han hecho algún tipo de manifestación, siempre pacíficas, hasta que al final han habido algún tipo de cargas o represión policial por parte de la Policía Nacional, de la Guardia Civil o de los Mossos y mucha gente, muchas jóvenes, han estado heridas. Han sufrido tipos de represión, tanto policial como judicial, porque tenemos detenidas ahora mismo y estamos luchando en contra de todo esto. No entendemos cómo puede ser que en una lucha no violenta que estamos pidiendo nuestros derechos se nos tenga este tipo de represión. Ahora mismo nos encontramos en una situación de que el paro estudiantil o el paro de personas jóvenes de 25 años aproximadamente, incluso hasta los 30, es mucho superior al paro de la gente más adulta. Nos está exigiendo una educación, una experiencia, que es imposible que con la edad que tenemos ahora mismo podamos conseguir. Además, la educación con las tasas está por los aires y no todo el mundo se la puede permitir. Entonces, estamos intentando luchar para que se reduzcan estas tasas, para conseguir una educación de calidad pública y para conseguir que nuestro futuro... Yo he cursado un grado público y cada año me costaba entre 1.700 y 2.000 euros. Mis padres han tenido que hacer un esfuerzo enorme y yo ahora mismo estoy realizando un máster y he tenido que pedir un crédito. Además, trabajo a media jornada durante más de un año y pico y no me lo puedo permitir. Una señora muy carrito. Estamos luchando desde hace mucho tiempo porque se rebajen las taxas universitarias. Hemos hecho una iniciativa legislativa popular con las firmas que se nos pedían para presentarla ante el Parlamento y estamos luchando para que los presupuestos de este nuevo año del gobierno catalán sean más sociales y también tengan en cuenta a los jóvenes, porque muchas veces son sociales que tienen en cuenta a personas más adultas y no se fijan tanto en temas de educación. Y que aquí estamos y aquí seguiremos.